y ya están partiendo las de la séptima quedó en el último lugar el ejemplar número 5 april queen ahora se está quedando última señorita blue mientras tanto es maruchi r la que sale a buscar la delantera la parte de afuera le reta temprano amargura en el tercero por dentro se va presentando mi abuela berta a luego está corriendo al centro a la número 4 claims legacy en pelea la parte de afuera con el ejemplar número 8 esta es a maya my love 24 63 pasaron los primeros 400 y por dentro estado mirando ahora mi abuela berta despega medio cuerpo sobre maruchi r que está en el segundo en el tercero a maya my love cuarta por dentro amargura luego está buscando mejorar a la parte de afuera claims legacy a la delantera afuera maruchi r despega el pescueso mi abuela berta ataca por dentro en el tercero a maya my love luego se presenta la parte de afuera claims legacy van acercándose a la entrada de la recta final le repitió por dentro a mi abuela berta y a la entrada de la recta pasa la delantera despega medio cuerpo pero claims legacy a la parte de afuera que está pasando al frente aquí en los últimos 125 claims legacy se despega por dos cuerpos y medio maruchi r recuperó el segundo ganó clins legacy la la séptima llegó segunda maruchi r el tercero ahí para mi abuela berta luego llegó spice kingdom y y y y y y y